saludos gente hoy voy a preparar cheesecake de frutos rojos y para esto ocupamos vamos a hacer la base por aquí tengo 80 gramos de mantequilla esto aquí lo voy a llevar a microondas como para poder derretirlo y lo otro que vamos a utilizar por supuesto va a ser galleta vainilla por aquí tengo 250 gramos en lo que la mantequilla se va derritiendo esto de aquí de la galleta voy a comenzar a triturar voy a pasarlo en una bolsita como para que se me hace más fácil triturar esto lo puedes aplastar o la otra opción también es apoyarte con un martillo de cocina y vamos a tratar de que la galleta quede no tan molida no tan fina pero si queremos que esté relativamente un tamaño pequeño y por supuesto también tiene que estar totalmente bien uniforme esto de la galleta lo separa en dos bolsas como para poder triturar con facilidad aquí vamos a agregar la mantequilla esto ya lo tengo ya mantequilla derretida y con la ayuda de una cuchara o una espátula vamos a comenzar a mezclar esto nos va a quedar como si fuera una masita media húmeda esto lo vamos a mezclar más o menos minuto minuto y medio hasta que esté totalmente bien uniforme y para la base voy a utilizar este tipo de molde es un tamaño relativamente grande y de este molde es como para desarmar en dos para facilitar al momento de retirar el cheesecake del molde y vamos a adicionar ahora si esto de la mezcla de la galleta con la mantequilla y vamos a tratar de nivelar que esté totalmente uniforme para que el grosor de la galleta de la base salga parejo una vez tengamos uniforme aquí sí es importante me voy a apoyar con una espátula de cocina normal que todos tenemos en casa y vamos a comenzar a aplastar fuerte como para que se pueda para que se pueda compactar muy bien aquí sí es donde vamos a ejercer bastante presión como para quién puede estar totalmente bien compacta este de la base que vendría a ser la galleta ahora sí esto lo voy a dejar reposar en refrigeración al menos unos 30 40 minutos normalmente cuando la mantequilla entra en contacto con el frío hace que se compacte muy bien esto lo voy a dejar de ladito en refrigeración al menos unos 30 40 minutos esto del cheesecake por lo general tiene tres capas la primera capa que vendría a ser la parte de la galleta la segunda es una capa cremosa y la última capa vendría a ser la de frutas para los frutos rojos voy a utilizar esta combinación que vendría a ser frambuesa voy a utilizar dos cajitas esto lo voy a reservar como para poder decorar encima voy a utilizar una cajita voy a utilizar también granada solo uno y por aquí tengo fresa en total básicamente pesa aproximadamente 500 gramos o medio kilo y vamos a retirar a esto de la fresa la parte verde que no vamos a usar y a la granada también vamos a retirarle la parte de la pulpa este tipo de fruta tiene bastante pepas aquí hay dos opciones yo lo voy a utilizar así tal cual con toda la pepa por supuesto lo puedes retirar simplemente poniendo en el vaso de la licuadora para sacar el zumo de la granada y por aquí vamos a proceder a hacer la mermelada o también conocido como culis que agregamos ya las frutas la frambuesa 250 gramos de azúcar blanca de preferencia es como para que no para que el color de las frutas no le vamos a poner nada de líquido vamos a utilizar el propio líquido de las frutas y con la ayuda de un triturador de puré vamos a tratar de aplastar como para acelerar el tiempo y esto del culis lo vamos a cocinar a fuego muy bajito entre 10 a 12 minutos siempre vamos a estar moviendo constantemente aquí tengo 7 gramos de colapis o gelatina también sin sabor algunos lo conocen con ese nombre esto aquí voy a hidratar un poquito de agua esto lo vamos a dejar que se hidrate más o menos unos 23 minutos y por aquí vamos a comenzar a preparar la segunda capa que vendría a ser relleno cremoso voy a utilizar queso crema cada cajita pesa 180 gramos en total sería 300 gramos de queso crema voy a utilizar también una lata de leche condensada esta latita tiene 393 gramos de leche condensada aquí vamos a adicionar queso crema es importante sí que el queso crema esté en temperatura ambiente como para poder mezclar muy bien adicionamos las dos barritas ponemos en el mismo recipiente donde está queso crema es importante si sacarle todo el igb y con la ayuda de una espátula esto vamos a tratar de mezclar la idea de con esto es que esté totalmente bien uniforme bien mezcladito por cierto es más fácil mezclarlo con la ayuda de un batidor globo hasta obtener una consistencia totalmente lisa esto lo voy a dejar de momento de un ladito y por este lado voy a batir 250 mililitros de queso crema me apoyo con un batidor globo es importante sí que la crema de leche esté totalmente bien fría como para que pueda tomar una consistencia más rápido y esto el crema de leche batido vamos a agregar juntos donde está el queso crema y la leche condensada y esto vamos a mezclar de forma envolvente y esto del colapis una vez que ya haya reposado menos unos tres minutos esto lo voy a llevar en microondas como para que se suelte muy bien hay personas que no le ponen colapis a esta parte del relleno a mí me gusta ponerle porque tiene un mejor consistencia y vamos a mezclar muy bien una vez que ya tenemos bien mezclado vamos a adicionar encima del molde esto de la galleta yo lo tuve más o menos unos 15 minutos aproximadamente en la parte donde congela con la ayuda de la espátula vamos a distribuir muy bien toda la parte de relleno para que esté totalmente mismo nivel los movimientos pequeños esto voy a regresar a la parte donde congela para que se pueda compactar como para que el colapis haga el efecto más rápido eso lo voy a dejar más menos unos 15 minutos exactamente pasaron ya como 15 minutos y nos va a quedar de esta consistencia esto lo voy a dejar que se enfríe un poquito voy a hidratar siete gramos más de colapis esto es para la parte encima de relleno que vendría a ser las frutas el culis por aquí ya tenemos el culis esto ya está relativamente ya frío aquí tengo el colapis esto lo puse en microondas unos 15 segundos y vamos a agregar junto en el culis de frutos rojos por supuesto lo vamos a mezclar muy bien como para que pueda compactar de manera uniforme esto aquí lo tuve más o menos unos 20 25 minutos en refrigeración la idea es que esté totalmente compacto esta superficie como para que no se pueda mezclar cuando le agregamos esto del culis vamos a adicionar todo y pasamos por supuesto a nivelar para que esté totalmente uniforme movemos como para que esté totalmente uniforme y con esta fruta de la frambuesa que reservamos vamos a adicionarle encima parte de decoración y así es como nos queda ahora sí esto de aquí yo lo voy a dejar en refrigeración cuatro horas como mínimo y si es de un día para otro mucho mejor esto del cheesecake yo lo dejé de un día para otro ya tiene una textura ya consistente y lo que vamos a hacer es vamos a comenzar a desmoldar y creo que me olvidé de comentarles una hora o una hora y media antes de retirar del molde y de cortar siempre es bueno dejarle ese tiempo en la parte freezer donde congela para que tenga una mejor consistencia y ahora sí vamos a pasar a cortar aplicamos un corte de forma rectangular bueno amigos vamos a comenzar a probar nuestro cheesecake de frutos rojos wow el sabor está simplemente está espectacular como siempre amigos gracias por ver nuestro vídeo espero que les haya gustado la receta ya sabes que cualquier cosa que quieras agregar déjame saber abajito en los comentarios cuídense y nos vemos en unos días con un vídeo chau